Nuestro trabajo viene mentalizado a la división de honor que tenemos en agosto en Mendoza, que es el torneo más importante que tenemos a nivel nacional. Así que, bueno, nada, contentas porque estamos trabajando hace mucho y vamos viendo los resultados. Grupalmente, principalmente, estamos todas muy metidas en lo que tenemos que hacer. Estamos con muchas cosas para juntar plata y estamos todas comprometidas, todas metidas en las ventas que tenemos que hacer, en los entrenamientos. Y, por suerte, también venimos entrenando muy bien y trabajando muy bien. Tenemos, bueno, la página en las redes, nos pueden buscar, no sé, algún número. Obviamente que toda ayuda nos viene bien. Nosotras, bueno, venimos trabajando. Por ahí siempre estamos tratando de que alguien nos dé una manito más. Porque la verdad que es mucho trabajo para juntar, es mucha plata para poder viajar a Mendoza. Así que, nada, cualquier ayuda económica o de otra forma, tenemos, hacemos venta, tenemos un matebingo próximamente, así que a veces hasta con premio, cualquier cosita nos ayuda. Ya están todas coordinadas para que no puede faltar ninguna. Por suerte estamos todas. Las que se tenían que pedir vacaciones se la pidieron, las que se tenían que organizar se organizaron. Estamos hace mucho tiempo trabajando con esto, así que, bueno, ojalá que tengamos un buen torneo también allá. El último fin de semana de agosto que viajamos, la primera semana de septiembre arrancó el torneo. El primero de septiembre, si no me equivoco. Todo lo que hicimos este año es para... pensando solo en Mendoza. Creo que estamos más cansadas de todo lo que hicimos para vender que de los entrenamientos. No, bueno, los entrenamientos son re duros, entrenamos un montón, como dos horas y media por día más o menos. Va a ser el domingo que viene, vamos a poner todo en las redes, así que están todos invitados a que vayan a colaborar con nosotras.